¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo diario, Sofía Suez Kun, expulsada por segunda vez en un concurso. La ganadora de los realities, la reina de los realities, ha pasado de ser eso, la reina de ganar todo lo que concursaba a ser doblemente expulsada en un mismo juego. Y si la primera expulsión era realmente dura, ya que era expulsada por su gran rival María Jesús Ruiz dentro del concurso, era todavía más dolorosa, ya que Alejandro Albalá, su talón de Aquiles en este concurso, conseguía salvarse y por lo tanto Sofía era expulsada. Sí que es cierto que hay que destacar también el hecho de que el porcentaje estaba muy igualado y que el de Santander se convertía en finalista por muy pocos votos. Es por ello que Sofía experimentaba anoche ese dolor de quedarse a las puertas de la recta final y llegaba al plató para enfrentarse a todos sus rivales e incluso a sus palabras. Y Lenia, Carolina, Antonio eran algunos de los compañeros a los que Sofía tenía que responder después de ver una serie de vídeos en los que estas relaciones no salían muy bien paradas. Pero vamos a lo realmente importante de la noche. Cinco finalistas y una sola pareja de las iniciales llega a esta recta final. Se trata de la formada por Kiko e Irene. Realmente podríamos decir que Kiko e Irene son los ganadores de este GH Duo ya que solo ellos pueden hacer honor al nombre del programa, Duo. Sin embargo, esto se gana individualmente y María Jesús parte como la gran favorita en esta recta final. Después de todas las discusiones que ha habido esta semana y los giros de guión que han convertido a Irene Rosales en una de las grandes protagonistas del concurso no nos queda claro si María Jesús se enfrentará a esta en una final finalísima o si por el contrario Alejandro Alvará podrá plantar cara en esa final después, como decimos, de haber expulsado a la reina de los realities. Kiko Rivera es uno de los que también han sonado con mucha fuerza a lo largo del concurso para alzarse con el maletín. Mientras que todo el mundo parece tener claro que Juan Miguel da el olvidado, el gran olvidado y por tanto el último finalista y el primero en salir expulsado la próxima semana. Pero como decimos, María Jesús parte como la gran favorita en esta recta final a pesar de esos abucheos que se ha ganado durante esta semana y en los últimos meses en realidad. ¿Cuál podría por lo tanto ser la estrategia de una Irene Rosales, un Kiko o un Alejandro que quieran hacer, como digo, frente a esta gran favorita que es María Jesús? Las cartas se han puesto sobre la mesa a lo largo de estos tres meses y María Jesús lo ha dado completamente todo. Nos habrá gustado más, nos habrá gustado menos, pero quien ha dado vídeos, sin duda, esa es María Jesús. Sin embargo, la ex Miss no las tiene todas con ella ya que una mayoría de sus actuaciones dentro de la casa se han puesto en entredicho y han formado un historial que el resto de finalistas no lo tienen y por lo tanto la gran estrategia que, por ejemplo, una Irene Rosales podría llevar a cabo es polarizar lo que queda de concurso, polarizar el enfrentamiento con María Jesús y que lleve al público a decidir entre o María Jesús o la rival de María Jesús. Porque no queda tiempo para que Irene Rosales, por ejemplo, se pueda hacer un perfil de ella misma. Pues su concurso ha sido muy desdibujado y bajo mi punto de vista un ganador de gran hermano, de supervivientes, de GH2, o del concurso que sea de supervivencia, tiene que tener a sus espaldas una serie de momentazos. Algo de lo que Irene Rosales no puede presumir. Por lo que, si Alejandro, Kiko o Irene quieren plantarle cara a María Jesús, tienen que polarizar el concurso y convertirse en el enemigo de la Miss. María Jesús les ha hecho bajar al fango y los concursantes tienen que saber ahora retorcerse en ese fango y arrastrar con ellos a María Jesús para, como digo, disputarse esa final finalísima. Porque si no, María Jesús lo tiene todo hecho. ¡Gracias!